Música Panolti Dimotoca, Sundar Iberistain Castro Hola, buenas tardes Soy Sundar Iberistain Castro, maestra de preescolar Soy de aquí, de Puebla Y trabajo en la región de Resurrección Hablo la lengua náhuatl Y estoy feliz de estar con ustedes en este día Porque vengo a platicarles Y a mostrarles unas actividades referentes A la riqueza cultural oral de nuestras comunidades Hoy vamos a escuchar una leyenda muy interesante Que se llama el idilio de los volcanes Te vas a convertir en un tlacuilo Que es el que cuenta todo Todo lo que escucha, todo lo que ve Lo cuenta y lo platica Y vas a aprender a hacer un códice ¿Estás listo? Vamos a comenzar ¿Qué materiales vamos a necesitar? Unos muy sencillos que tienes en tu casa Y que puedes conseguir muy fácilmente Vamos a necesitar hojas blancas Si no tienes hojas blancas Y cuentas con alguna cartulina Nos puede servir muy bien Una cartulina Vamos a necesitar un poco de café Un poco de café soluble Lápices Palillos Y Cinta adhesiva Un poco de hilo Agua Una perforadora También vamos a necesitar pinceles Un poco de algodón Y en Si lo necesitas Un sacapuntes Todos estos materiales Son los que vamos a necesitar Para Hacer nuestro códice ¿Estás listo? Bueno Antes de esto Vamos a Te voy a contar la historia De los volcanes Una leyenda Una leyenda muy interesante Hace miles de años Muchísimos años Los aztecas Eran Los Eran El pueblo más Poderoso De México Su territorio se extendía Por mucho 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 Muchos Lugares Y existían Todavía no Todavía no Existían Dos jóvenes Muy enamorados Querían estar Siempre juntos Y querían vivir Su amor Se amaban tanto Que ya querían Vivir juntos Pero ¿Qué creen? Él Era un guerrero Fuerte Muy Muy Valiente Que se llamaba Popoca Ella Era una princesa Tan hermosa Y tan bella Como la flor Más hermosa Que hayas visto Se querían tanto Y que Él Fue A pedirle A su papá Que por favor Los dejara Ser novios Pero el papá Le dijo A Popoca Si te voy a dejar Que seas novio De mi hija Pero tienes que ir A vencer A mi enemigo Que se quiera Apoderar De todo mi territorio Popoca Aceptó Con tal De estar Con Ixta Ixta Lo esperó Por muchos días Por mucho tiempo Popoca Luchó Con el enemigo Se Se Esforzó Mucho Ixta Lo esperaba Con todo su amor Con todo su corazón Esperando Que llegara Pero ¿Qué creen? Un Enemigo De Popoca Llegó A contarle A Ixta Que él había muerto En la guerra Que había perdido La batalla ¿Qué pasó? Que Ixta Se puso Tan triste Y tan Perdió Toda la ilusión Que su corazón Se le fue rompiendo Poco a poco Hasta el momento Hasta el momento En que ella murió Popoca Después Regresó Y el día Que él regresó Ella ya había muerto Nadie le quería decir Lo que había pasado Pero él La fue a buscar Y la encontró Acostada en su cama Ella parecía estar dormida Cuando la abrazó Y la sintió Él se dio cuenta Que ella había muerto La tomó Entre sus brazos Y la llevó Al cerro Más alto Más alto Que encontró Y ahí La depositó Él se hincó Junto a ella Encendió una antorcha Y fue Ahí donde se quedó Con ella Esperar Que despertara Así pasaron Los días Y pasaron Los meses Y la muerte Lo sorprendió Al paso del tiempo Los dioses Se apiagaron De ellos Y los convirtieron En dos volcanes En el Popocatépet Y en la extasiva Y ellos Ahora Entre el cielo Y la tierra Nos brindan Un marco espectacular De belleza Que para siempre Estarán juntos Aunque su amor Sea imposible Esta Es la leyenda Es la leyenda De los volcanes Popocatépetl E ixtasiva ¿Te gustó? Bueno Pues hoy te voy a presentar Al Popocatépetl Cómo Nos Representa mucho Y más a los poblanos Hay muchas preguntas Que nos hacen por ahí Ahora Vamos a ver Qué preguntas Tenemos ¿Te gustaría saber Qué viene aquí? Fíjate que aquí Nos preguntan ¿Cuál es la enseñanza De esta leyenda? Déjame Te lo Voy a Hay otra pregunta Es que como estaban aquí En el volcán Mira Ya te fijaste Que vienen todas quemaditas Porque hay En la lava Y todo ¿Qué dice la leyenda Sobre las mentiras? Tiene relación Con la realidad O solo son fantasías ¿Cómo ven A los volcanes Las personas? Actualmente Y por último ¿Por qué hay personas Que le llevan tributo A los volcanes? Vamos a darle respuestas A todas estas preguntas Conforme vamos a ir realizando Nuestras actividades ¿Te parece? Bueno ¿Cuál es la enseñanza De esta leyenda? Que a veces Nosotros podemos querer Las cosas Y podemos anhelar mucho Estar con una persona O hacer algo Pero siempre Las circunstancias Pueden cambiar Nuestros deseos Y Que debemos de ser fuertes Porque no todo Lo que las otras personas Dicen O hacen Nos pueden hacer un bien ¿Te acuerdas? ¿Qué pasó Por creer En lo que otra persona dice? ¿Qué dice la leyenda Sobre las mentiras? Que pueden causar daño ¿Verdad? Las mentiras No son buenas Nunca Siempre debemos De Decir la verdad Y no Causarle daño A nadie Diciendo cosas Que no son ciertas ¿Tiene relación Con la realidad? ¿O solo es una fantasía? Tiene un poco De fantasía Porque esa es una característica De las leyendas Las leyendas Mezclan Elementos de la naturaleza Pero también Elementos de fantasía Que no existen ¿Cómo ven A los volcanes Las personas En la actualidad? Pues yo creo Que los ven Como unos Gigantes colosales Que están A nuestro alrededor Y que Forman parte De nuestro Equilibrio En la naturaleza ¿Y por qué Hay personas Que les llevan Tributo? ¿Tú sabes Que es tributo? Bueno Que les llevan Una ofrenda O que llevan Cosas Que les van A regalar Al Popocatépetl ¿Por qué? Porque algunas personas Creen Que al hacer esto El Popocatépetl Va a ayudar A que haya Una mejor Siembra Una mejor cosecha Para que llueva Para que el clima Este adecuado Para sus siembras Todo esto Es por eso Que tenemos Este Algunas Algunas creencias ¿Cómo ves? ¿Te gustó? En este momento Te voy a platicar Que las leyendas Son recursos Orales Que tienen Todos los pueblos Indígenas Para comunicar Algunos saberes Esa es una riqueza Cultural Las leyendas Son canales De comunicación Que tienen A través De las personas Para que no se pierdan Y cada Cada leyenda Va modificando En algún momento Su contenido ¿Por qué? Porque cada quien Le va poniendo Un poquito más De lo que Se imagina Que pasó ¿Sale? Pero ¿Qué crees? Las leyendas Llevan también Mucha historia ¿Tú conoces Alguna leyenda De tu comunidad? ¿Te gustaría Contárnosla? ¿Qué te parece Que te voy a mostrar Una parte De lo que nosotros Hacemos? Nosotros Vamos ¿Te acuerdas Que te dije Que te ibas A convertir En un tlacuilo? ¿Qué es un tlacuilo? Es Un ser Que brilla A través De sus ideas ¿Por qué? Un tlacuilo Es la persona Que tiene La capacidad De Plasmar O de platicar Con mucho entusiasmo A los demás Lo que está pasando Lo que pasó Y la manera En que lo cuentan Y brilla Cuando esa persona Cuenta la historia Y cuando esa persona Te platica O ¿Qué crees? Te puede hasta Dibujar Algo Esa persona Brilla Con sus ideas Es como si le saliera Una luz De su ser Porque tiene Esa capacidad Puede Lograr Atraer la atención De los demás ¿Te gustaría Hacer un tlacuilo? A mí sí me gusta Fíjate que Por eso te pedimos Los materiales Hace un momento Vamos a hacer Un códice ¿Sabes qué es un códice? Un códice Es Son símbolos Que se representan Con dibujos Y estos dibujos Haz de cuenta Que son Secretos No todos Los pueden No todos Los pueden Descifrar Hace muchos años En nuestra cultura azteca Tenía sus Tenía sus propios códices Te voy a mostrar Unos Que yo traigo aquí No Su escritura No era igual A la que conocemos En la actualidad Mira por ejemplo Estas Son Son Los códices Se llaman Pictogramas De lo que serían Los números aztecas ¿Lo ves? Bueno Y estas Estas son Unos Unas Unas Pictografías De los aztecas Con estos simbolitos Ellos Daban a conocer Lo que querían decir Por ejemplo Este Es la noche Esta Es una estrella Este Es el sol Entonces ellos Cuando querían hablar del sol Dibujaban el sol Como este Que está allí Y Hay unas letras Estas son las letras Aztecas Las conoces Las conocías Las habías visto Existen muchos códices Y mucho tipo De 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 pictografías Estos son aztecas Pero hay mayas Y hay de otras culturas Te los voy a mostrar aquí Te los voy a dejar Que los veas Un poco Para que Los conozcas ¿Te gusta? Pero te voy a invitar A que hoy Tú hagas Tus propios códices Tus propios códigos Tus propios Símbolos ¿Qué vamos a necesitar? Las hojas blancas Que te había dicho Esta es una cartulina En este momento Yo te voy a A A Mostrar Cómo se trabaja Con dos materiales Es una cartulina Partida a la mitad Y Los códices Se leen Y se Se abren En forma de pergamino O en forma de Abanico Por eso yo lo tengo así Ahorita No lo puedes ver Se ve todo blanco ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer? Antes Utilizaban un Tipo de papel Que se llama Papiro O también Puede ser Pergamino Pero esos Están hechos Con pieles de animales O con fibras De plantas Son muy caros Y muy difíciles Ya de conseguir En estos momentos Pero para la Actividad que nosotros Vamos a realizar hoy Te funciona muy bien La hoja Vamos a tomar Nuestros pinceles De preferencia Un pincel Que tenga Las cerdas Gruesas O un poco Anchas Para que tome Mucha Mucho Una cantidad Suficiente De De pintura ¿Cómo vas a hacer Tu pintura? Vas a tomar Un poco De café Un poco De café Que tenemos aquí Y le puedes agregar Un poquito De agua En este momento Yo ya se la agregué Para que Tu vieras Este ¿Cómo deben De verse Tus materiales? Tienes el agua Tienes el café Y tienes ya El café mezclado Depende del tanto De agua Que tú le pongas A A este Al café La tonalidad Que va Va a tomar Tu hoja Por ejemplo Si tú le pones Mucho Mira Si pones Mucho café Y poquita Agua El tono De tu hoja Va a quedar De un café Más oscuro Pero si tú Le pones Un poquito Más de agua Y lo Y lo Mezclas El tono De tu café Va a quedar Diferente ¿Lo ves? Todo esto Lo vamos a hacer Por toda la hoja Por toda la hoja Ya que lo hayas Pintado Todo 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 Te tiene que quedar En un Todo Sin ninguna Marca Blanca ¿Sí? Esto se lleva Un tiempecito No es rápido Tienes que dejarlo Tienes que marcar Todo bien 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 Y bueno Para efectos De que es una clase Y que No No vamos a perder Mucho tiempo Para Colorear la hoja Yo ya te la traigo Coloreada Fíjate que Yo ya la coloreé En mi casita Y te la traje Para hacer La muestra Así empezamos Y así queda ¿Te parece? Bueno Ya que tienes El papel Mira Por los dos lados Porque este papel Tú lo puedes utilizar De ambos lados Para que te quede Como si fuera Un Pergamino Para que hagas Tu códice Ya que lo tenemos Yo te voy Te voy a enseñar ¿Por qué te pedí Un lápiz? Bueno Ya tengo aquí Una hoja Si no tienes La cartulina Mira como queda Mira como queda En la hoja Nosotros Te pedí un lápiz Porque entonces Tú vas a dibujar ¿Te acuerdas De la leyenda? ¿Por qué? ¿Por qué te conté La leyenda? Ah Porque como tú Tú te vas a transformar En un tlacuilo Lo que vas a hacer Es Lo que escuchaste Lo vas a pasar Al papel ¿Qué vas a hacer? Ah Pues yo escuché Que las personas Cuentan las leyendas Y van de boca en boca Yo aquí Ya tengo Marcadito Una persona Para que La pueda Marcaré en mi hojita Marcaré en mi hojita ¿Sí? Este es el símbolo De que las personas Hablan Y comunican Sus ideas O lo que ellos ya saben Lo que escucharon De sus abuelitos Lo que escucharon De 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 sus papás O a lo mejor Hasta de sus propios amigos Tú has escuchado En tu casa Alguna historia O alguna leyenda Hay muchas leyendas Hay leyendas de terror Hay leyendas De De romance Como la que te acabo De contar Que es la del idilio De los volcanes ¿Qué es idilio? Ay Pues es un amor imposible Idilio quiere decir Que puede Que 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 no se puede realizar Que fue imposible Ajá Bueno Aquí tienes Los Símbolos Ya que los tienes Entonces Con un pincel Vas a tomar nuevamente Tu pintura ¿De qué? De café Esto lo estoy haciendo De café Porque es lo que yo tenía En mi casa Pero tú puedes buscar Tus propias Tus propias Tinturas Naturales ¿Cómo? Puedes buscar En tu casa Alguna flor Que sea de color azul Y si tú la exprimes En el papel Se va a poner azul Puedes buscar A lo mejor ¿Te acuerdas De la flor de Zempasuchil? Tiene un color amarillo Muy bonito También Si tú quieres poner amarillo Pones flores amarillas Y las exprimes Y vas a ver Que hay tintes naturales Muy Muy bonitos Que te pueden ayudar A hacer un códice Más colorido En este caso Nosotros solo Lo estamos haciendo Con puro café Vas a tomar tu pincel Y le vas a empezar A dar A delinear Con mucho cuidado Para que no se te manche Tienes que tener Mucha paciencia Porque Fíjate que Cuando no tenemos paciencia Y nos desesperamos Los trazos Salen muy gruesos Y se puede perder La figura Que nosotros Queremos hacer Mira Le hago su nariz Su carita ¿Qué quiere decir? Que están hablando Este símbolo Que estoy dibujando Se llama Vírgula Y Es el símbolo Del habla Ellos están hablando Están contando A lo mejor Quieres hacer Un Un Este Un símbolo Un símbolo De la De que alguien Está escuchando Pues a lo mejor Solo tú te lo inventas Y esa es una oreja Una oreja En donde llegan Las palabras De los demás Y se meten ¿Qué te parece? Esto Esto es Un Códice Un símbolo Cuando Todos estos Se juntan Entonces Empiezan A contar Una historia Hay Historias Que se pueden contar Mira Yo ya te traje Uno hecho Este es un papá Que le está contando La leyenda De los volcanes A su hijo ¿Ves la cara? ¿Ves cómo salen Las palabras Del papá A través De su boca Y el hijo Empieza a escuchar Y se empiezan A ir a sus ¿Qué le está contando? Oye Mira ¿Qué está contando? Está contando Una historia ¿Sobre quién? Sobre Popocatépetl El volcán ¿Sabías que al volcán También se le Se le nombra Goyo? También es conocido Por el volcán Por Goyo O El volcán Que saca humo Híjole ¿Y luego ¿Qué más dice el códice? Ah pues Nuestro códice Nos empieza a contar La historia De un amor Entre dos jóvenes Que se amaban Demasiado A ver Vamos a ver Ay mira Están platicando Están platicando Que había una chica Tan hermosa Tan bella Como una flor Que se amaba Que amaba mucho A un guerrero Muy valiente Y fuerte Pero que no pudo ser Con este No pudieron estar juntos ¿Por qué? No pudieron estar juntos Porque ella Falleció de tristeza Murió Porque creyó En una mentira Hoy Te convertiste En un Tlacuilo ¿Qué es tlacuilo? ¿Te acuerdas? Es el que lo cuenta todo El que brilla Con su sabiduría Es una traducción O una interpretación De la palabra Porque es una palabra Tan maravillosa Que no la podemos Traducir como tal Pero Aquí lo importante Es que Veamos ¿Qué aprendimos hoy? Hoy ¿Qué aprendimos? Una leyenda Que es Muy representativa De nuestra cultura Hoy aprendiste La palabra Tlacuilo Y tú te convertiste En uno de ellos Aprendiste a hacer Aprendiste a hacer Un códice Con los símbolos Que tú puedes crear Para compartir Con otras personas Y de esta manera Concluimos nuestras actividades Del día de hoy Soy Sundar Iberistain Castro Y recuerda Que tu brillo Siempre ilumine El conocimiento De los demás Próximamente Nos volvemos a ver Te mando un abrazo Y te quiero mucho Gracias ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina